Hola, mi nombre es Aurelio y para todas aquellas personas que aún creen que la llorona es solo una leyenda, hoy les contaré como mis hermanos y yo escapamos de ella, aún recuerdo esto como si fuera ayer, me cuesta tanto recordar esa parte de mi vida, aunque ya han pasado 30 años, aún no puedo quitarme de mi mente esa experiencia aterradora que viví, en aquel tiempo yo era un niño de 16 años, tenía mi cargo a 6 hermanos pequeños, mi madre era madre soltera ya que mi padre nos había abandonado, ella trabajaba en el turno de la noche y yo tenía que cuidar a mis hermanos cuando ella se marchaba a trabajar, las noches eran largas ya que tenía que esperar a que llegara, miraba el reloj cada minuto hasta que marcara las 4 de la mañana, ya que mi madre regresaría a casa, recuerdo que vivíamos a un costado de un viejo cementerio, la vieja barda blanca de un metro de altura colindaba con mi casa y todas las noches la luna la iluminaba, su reflejo entraba por mi ventana hasta que un día mi vecina me contó que una mujer la atormentaba todas las noches, que al mirar por su ventana miraba su rostro entre las delgadas cortinas, pero cuando salía a ver quien era su reflejo desaparecía, me asusté un poco porque yo todas las noches estaba solo con mis hermanos, recuerdo que mi madre se preparaba para ir al trabajo y mi hermana la más pequeña estaba un poco enferma, tenía varias noches que no podía dormir a causa de una misteriosa temperatura, el reloj marcaba las 10 de la noche, el cielo relampallaba con fuerza, los truenos hacían que las puertas y ventanas temblaran de forma violenta, mi madre se marchó mientras el fuerte viento soplaba algo extraño, pasada la medanoche mi hermana más pequeña comenzó a llorar demasiado, ya que la temperatura había subido mucho, su llanto cada vez era más y más fuerte, mis otros hermanos, asustados por los fuertes relámpagos que entraban por la ventana e iluminaban todo el cuarto, la bebé no paraba de llorar, cuando a lo lejos escuchaba que alguien sufría de dolor, al instante pude saber que se trataba de una mujer, asustado acosté a la bebé y me asomé por la ventana del patio, pero no logré ver nada, cada vez la tormenta era más y más fuerte, las láminas del viejo tejaban de la vecina comenzaron a desprenderse, dos de mis hermanos comenzaron a llorar mientras la bebé ardía en temperatura, me asomé por la ventana para ver si la tormenta había pasado, pero el fuerte viento la empujó, tan fuerte que el cristal se rompió, acosté a los niños y me fijé en el reloj, este marcaba a las 3 de la mañana, desesperado por que mamá volviera, como pude tapé la ventana con una cobija, pero seguí escuchando aquella voz, era una voz que reflejaba un gran dolor, como si su alma estuviera siendo quemada en vivo, los llantos de la bebé eran aterradores, como pude decidí salir corriendo y buscar ayuda para que alguien me llevara al hospital, pero al abrir la puerta volteé hacia la barda del panteón y la miré, era una mujer con un vestido largo de manta, el viento volaba su cabello blanco como la nieve y su paso era lento, caminaba por toda la barda, ella lloraba de dolor, un llanto tan triste que de solo escucharla se te partía el corazón, al mirarla quedé helado y no pude moverme, la miré desaparecer entre los relámpagos, entré a la casa asustado, llorando y aterrado por lo que había mirado y escuchado, al poco tiempo alguien tocaba la puerta de manera exagerada, comencé a llorar pensando que esa mujer estaba fuera de mi casa, pero al escuchar la voz, era la voz de mi madre, abrí la puerta y ella asustada me miró y me preguntó qué estaba pasando, le conté todo lo que había vivido, tomó a mi hermana entre sus brazos y sucedió algo extraño, la bebé ya no tenía temperatura, ella estaba tranquila y durmiendo, esa noche no pudimos dormir, el reloj ya marcaba las 6 de la mañana, mi madre sirvió café y nos sentamos en la mesa, sus manos temblaban y sus labios susurraban algo que no alcanzaba a escuchar, le pregunté qué le pasaba y ella me contó la verdad, me dijo que hace muchos años cuando ella era pequeña recuerda que su mamá los acostaba temprano y al pie de su cama se ponía a rezar y que al poco tiempo una mujer escuchaba llorar afuera de su casa, una mujer que buscaba a sus hijos, cada noche hasta que se mudaron de casa y de nuevo estaba pasando ahora con nosotros, la siguiente noche mamá se quedó en casa, no fue a trabajar, ella acostó a mis hermanos y sosteniendo la biblia entre los dos comenzamos a rezar el ave maría una y otra vez, cuando de repente la volví a escuchar, era ella, ahora su llanto era más fuerte, lloraba y gritaba, dónde están mis hijos, seguimos rezando hasta que aquella voz se perdió en el oscuro de la noche, mi madre me pidió que no llorara, que fuera fuerte por mis hermanos, así pasó por toda la semana hasta que nos mudamos de casa, hoy vivimos en Tijuana, pero al pasar hoy después de tantos años por el panteón del pueblo, mis recuerdos siguen vivos, las personas que viven cerca de ahí han contado que hasta el día de hoy su llanto sigue aterrando a las personas y sobre todo a familias que tienen hijos de 5 a 10 años, ya que se dice que los hijos de ella tenían esa edad cuando ella los ahogó, lo único que puedo decir es que ella existe y que aquellas personas que nos ha tocado verla o escucharla, ha traumatizado por siempre nuestras vidas